Un ejemplo concreto en el campo de la carrera de armamento de la inteligencia artificial. Imaginemos que los analistas chinos le dicen a su gobierno, ganamos la carrera armamentística de la inteligencia artificial contra los Estados Unidos. Y ahora tenemos una capacidad de ataque inicial realmente prometedora para los próximos seis meses. Entonces, finaliza este margen de tiempo. Podría imaginar, por ejemplo, que se trata de sistemas portadores con agentes biológicos que realmente llegan al territorio del enemigo. Digamos, unos cuantos miles de sistemas autónomos que contienen algo así como agentes portadores del Ébola o del Antrax. Así que, podríamos imaginar que existen armas de destrucción masiva autónomas e inteligentes que demuestran su inteligencia simplemente eludiendo los escudos defensivos existentes. Y no pueden ser atrapadas por ellos. Entonces, esta tecnología reducirá significativamente el umbral para entrar a una guerra.